Amanecemos desde el estado de Anzuate y específicamente desde el sector 29 de marzo de la ciudad de Barcelona donde los vecinos denuncian el estado de insalubridad vivido a diario pues la basura se acumula y las cloacas están desbordadas lo que provoca la proliferación de enfermedades. Aunado a esto el mal estado de las calles dificulta el paso hacia esta zona. Los vecinos solicitan a las autoridades municipales de la ciudad de Barcelona culminar el proyecto de red de cloacas y afaltado de las principales calles. Gracias.